Buenas tardes buenos días buenas noches no sé a qué horas me estén viendo pero bienvenidos a otro nuevo vídeo y como ya lo leyeron aquí en el título de este vídeo vamos a hacer un haul de compras o vamos de compras o no sé cómo se le diga pero creo que así es de compras de que compré en burlito ya me acompañaron a hacer las compras ya más o menos vieron que compré pero no exactamente que los dejé con la duda un día completito y dije vamos a enseñar pieza por pieza vamos a ver los precios la calidad y todo y si es de su agrado láncense láncense al burlito que tengan más cerca porque de verdad que están súper buenos los precios ahorita ya llegó el como frío en las mañanas y pues para mis hijos este no les gusta usar mucho chamarra estorbosa no les no quieren llevar suete ya saben los niños como son entonces tuve que buscar este playeritas de manga larga que estén como que que los mantengan calentitos pero no estorbosos saben entonces les voy a enseñar qué es lo que compramos en la burlito allá tengo dos bolsas más están acá también está hoy vamos a grabar en mi cuarto estamos en mi cuarto mi cama de chingadera ya saben mis mascotas este es mi chingadera ya saben mis mascotas y los ojos o el obvio vamos a empezar como no voy a enseñar algo que no deba la primera bolsa esta que está de las enseñe y dije primero no no quiero esa no me gustó pero mi marido dijo este es el gusto de david entonces llévatelo a david y como sé que a dominic le gusta lo de david compré dos entonces en esta esta es una sudadera es de la marca fácil o no sé cómo se pronuncie y ésta salió en nueve noventa y nueve noventa y nueve oigan se acuerdan el número de teletón nueve 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 no es cierto algo así vean entonces es así está bonita oigan pasa para mí me gusta primero espérense dejen quito las notificaciones listo ok esta es una sudadera son del mismo las compré de la misma talla para los dos de diez años porque dominic y david ya están creciendo les compraba de ocho años pero hijos ya me están dejando la ropa súper rápido ok esta se la compré es una playerita a davisito es de la marca tim rogan o no no sé si la marca es sí en verdad esta es para davis porque ésta sí le gusta yo sé que sí le gusta esta mesa yo 7 799 para davis está padre porque es un manga larga va a estar rico calientito pero sin andar tan tan este como se llama tan acalorado esta otra es de la marca calvin klein calvin klein vean qué bonitas son ricas son prácticas pero van más calientito esta salió 7 799 y es calvin klein fíjense del precio original de 29 calvin klein esto es para domínguez ellos a veces usan la misma ropa ellos no se preocupan se prestan la ropa lo bueno de tiene saben que dos hombres hay dos hombres del mismo tamaño más o menos porque pueden usar la misma ropa esta es una náutica sí me encanta esta es una náutica esta es para para quincea de los dos vamos a ponerse de la dominica 7.99 también 7.99 entonces se me hace que está súper económico ok aquí en esta el papá mi esposo dijo esta para david porque david anda tiene unos tenis que son nike jordan entonces esta dijo esta para el david llévasela porque ya sé que le va a reencantar es una sudadera tiene calientita está salió 25 25 dólares esta sudadera obviamente porque es nike y es este pues sí por la marca más más cara y porque es jordan entonces esta es para david david otra playera roja también esta es rebook desde el revuro sonar porque este nuevo y me gusta el detalle en la manga porque no es así como fácil que tiene detalle en la manga y y manga larga y esta me salió 7.99 o sea todo todo fue burlington está súper barato la ropa ahorita hay mucha variedad esta se la vamos a poner al dominguez y esta está cuando la vi dije este es david 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 miren esta es negra con estampado así porque a la visita le gusta mucho andar como en este tipo de esta no sé qué marca yo no la conozco pero mi marido dijo que aquí dice no sé esta también me salió 7.99 casi todas me salieron 7.99 entonces esta vez vean qué padre está para david entonces por acá esta también es para david este es de la marca este es de la marca Calvin Klein vean qué bonita estas están súper padres me gustan porque mis hijos se ven así como bonitos barato es bueno bonito y barato qué más queremos bueno bonito y barato esta es Calvin Klein blanca y se la compre a él porque él si cuida su ropa no se sucia 7.99 también 7.99 este es para David ok otra esta o sea esta te dije no hombre esta es una super ganga esta es una puma vean puma con todo y calceta o sea o sea con todo y calceta esta es una puma roja y esta salió ¿dónde está el precio? 10 ah que sucia 10 dólares entonces vean o sea está súper súper padre con todo y calcetín entonces la vamos a poner al domingue eh otra rebook es igual que la otra nada más que la otra es roja con azul y blanco y roja con azul y blanco y esta es gris con negro y rojo esta está me gusta me gusta muchachos me gusta mucho esta es rebook y también 7.99 7.99 qué barato es como el comercial de ¿cómo se llama este comercial? la de florido de méxico las tiendas de florido dice qué barato ok esta se la vamos a poner a david porque pues ya dominguez oigan pero dominguez si tiene muchas rojas a dominguez ya llevo 3 rojas le voy a cambiar le voy a poner esta náutica a david le voy a poner pero mismo que 2 no le voy a quitar la rebook la rebook roja a dominguez y le voy a poner esta gris a dominguez trae mucho mucho rojo por el dominguez bueno acá hay otra náutica también ah no esta es calvin clean vean esta me gusta mucho vean esta dice aquí calvin clean calvin clean y esta salió 7.99 7.99 también vean todas como que estaban dijeron todo 7.99 pues todo 7.99 vean que bonita aquí tiene el logo en la parte de mi frente esa va para dominguez mitchi miren esta de acá esta es un levi's levi's o levi's no se como se diga esta marca ya saben que mi ingles no es muy bueno esta esta muy bonita también y esta salio 7.99 o sea vean super padres básicas o sea cómodas todo esta y otra te voy a contar cuantas compre porque ya no me agarré agarrando me agarré agarrando esta es igual que la de david porque pues ya se que domini le gusta también compre dos esta igual me salió 10 dólares entonces es la misma que va para dominguez y por último hasta por último esta sudadera se la compre a domini porque a david ya le compramos la nike de jordan y pues dije otra sudadera más para domini para dominguez vean que bonita dice aquí puma tiene así como el detalle aquí y esta salio 15 dólares 15 dólares esta calientita tiene felpa aquí por dentro entonces dos sudaderas para cada uno y no se cuantas playeras esperen vamos a ver porque tengo que darles a cada uno lo suyo una dos y acá para ver una dos tres tres cuatro cinco y seis a ver acá el michi está jugando en la ropa o sea o sea seis playeras para dominic vamos a ver para david una dos tres tres en la sudadera son dos sudaderas cuatro ok entonces vamos a quitarle una a david cuatro digo a domini vamos a darle una de las rojas yo creo porque a david no le compré una roja entonces vamos a darle ya tiene náutica esta náutica a david ahí está cinco y dos sudaderas mi gato anda por toda la cama y pues entonces van a ser cinco cinco playeras y cinco para el otro y dos sudaderas para cada uno ahí está y lo que me gaste en total fueron 154 dólares fue lo que me salió eran 141 más el tax me gaste 154 dólares pero pues ya tenemos hasta para navidad oigan ya tenemos varias cinco es suficiente una para cada día de la semana más las que ya tienen viejitas ya que se den por servidos para el otro año gente y pues nada espero que hayan disfrutado este haul conmigo de compras para las criaturas y el gato dónde está el gato Michi está mi gato ahí está mi gato ok gente pues espero que hayan disfrutado este vídeo y qué tal Michi ok ya me despido les mando un beso grande espero que lo hayan disfrutado y si les gustó vayan a Burlington ahorita está la rebatinga está muy bueno muy bueno todos los precios entonces a mí sí me hicieron 7.99 por algo nuevo de marca náutica Reebok este y las la máscara fue la Nike pero pues puede mencionar Nike entonces corran corran la Burlington corran y pues nada les mando otro beso ya saben suscribirse aquí en el canal regálame un like tu like por favor o dos o tres y compartan compartan este vídeo para llegar a más personas no olviden irse a mi otro canal que es de ASMR ASMR y para que vayan a escuchar esos sonidos que nos vuelven locas entonces nada gente espero que lo hayan disfrutado les mando un mega beso tengan un hermoso día y nos vemos mañana en otro vídeo bye chau chau